Hola y tal, bienvenidos a un episodio de GTA V All-9 Esta vez nos encontramos en una batalla aérea ¡Cerca! ¿Qué cerca es todo esto? ¿Muy bien? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué cerca de la persona anterior? ¿No bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Pasamos a nuestros combos ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora tenemos una batalla con dos jets Y lo que pasa es que me encontraba yo manejando Y de repente ellos me empezaron a disparar Entonces hice una retirada Y ahora nos encontramos peleando en los aires ¡Muy bien! ¡Tres jets! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Y justo! ¡Perfecto! Ahora faltas tú ¡Muy bien! ¡Nos lleva! Hasta... El mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ascendemos! ¡Modo de batalla! ¡Uuuh! ¡Qué cerca! Vamos a probar con los misiles Muy bien, mira, perfecto Y justo Bien, vamos a cortar el video Otra batalla Muy bien Ahora Nos toca descender Ya lo vi Y vamos Cerca Una mira Vamos Y le disparamos Perfecto Muy bien, ahora otra vez Hasta aquí abajo Ya lo vi, ya lo vi Uy, qué cerca Lo curioso es que hay más jugadores abajo Y ellos me disparan mientras yo peleo No estamos en la mira No me dieron Muy bien Pues bueno, ya había cortado La grabación Y no me había dado cuenta que me estaba siguiendo un jet Pero no es un jugador Sino que es un jet normal Es parte del juego Lo vamos a derribar ¡Oh! Perfecto Y le disparamos Muy bien Bueno, ahora tenemos Un jet Y este vi Vamos Eso ¡Hijo! ¡Hijo! Vamos ¡Qué bueno que las explosiones no me dañan! Muy bien Guardando problemas Uy, tenemos un jet atrás No me había dado cuenta Muy bien Qué increíble ¡Mira estos giros! ¡Vamos! Y... Los rematan los misiles ¡Perfecto dirigido! Muy bien, una batalla más Ahora estamos de vía Ya tengo ¡Mira! ¡Muere! Ok Tenemos otra vez dos jets ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Tres jets! ¡Muerto! ¡Muere! 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 ¡Muere!